Me digan tantos recuerdos a este fundo, que deseo que todo, todo mi campo, mi casa y todo lo que he traído en mis largos viajes, sean para el placer de todo el mundo que visite esta casa. Es lo que profesa el testamento de Pedro del Río Sañarto al donar su parque a la ciudad de Concepción, un terreno de 552 hectáreas que es administrado por Martín Domínguez, un hombre ácido, crítico y al que no le vienen con cuentos. Sorpresivamente en las últimas horas se conoció su salida del cargo que ocupó por 12 años. Yo considero que es el tiempo justo a que entre Sabia Nueva, que llegue alguien con mayor ímpetu que yo tengo ahora, con mejor salud y con recursos asegurados, va a ser mucho más fácil la tarea de que pueda el parque agrandar, o sea, avanzar. Una renuncia consensuada es la figura que adoptó. Problemas de salud que se acrecentan a sus 67 años y que se dan cuando el ojo del huracán está puesto en el proyecto de parque eólico, una iniciativa que se gestó estando él a cargo del terreno. El parque eólico es indispensable para el crecimiento y para la continuidad del parque. Si no tenemos un financiamiento asegurado, no podemos planificar absolutamente nada. Debe ser uno de los hombres que mejor conoce el parque y la realidad de su mantención. Hay muchos retractores que de verdad no conocen la realidad. Hoy en día estoy funcionando gracias al gentil auspicio de bomberos de Hualpén. Ellos me están dando agua todos los días, agua para el museo, para el público, para todo, porque las bombas que tenemos nosotros están malas. Dentro de los detractores del proyecto eólico está Luis Santibáñez, actual consejero regional por Hualpén y ex integrante de la Junta Directiva por ser gobernador de Concepción. Santibáñez no lo quiso firmar, o sea, el proyecto estaba aprobado por mayoría, pero él no quería poner su firma. Por lo tanto, se dio el caso de que yo estaba autorizado para firmar de acuerdo al artículo 5 de la ley. Yo como gobernador no tuve una relación llana con el administrador. Me parece que había materias de diferencia en cuanto al estilo y obviamente lo que hoy día se garantiza, espero, con los recursos necesarios para poder fundamentar esta decisión para el pago de lo que corresponde al finiquito del administrador, estén disponibles. Domínguez, a pesar de estar a punto de salir, en su estilo no se guarda nada contra quienes dicen que el parque eólico es una mala idea y que detrás de él hay algo oscuro. Tenemos críticos de ONG, por ejemplo, que muestran el logo, el CODEF creo que, oye, vieron dos programas del Discovery Channel y son ornitólogos y hablan con una prestancia, como que tienen un conocimiento enorme de lo que es la migración de aves y con suerte tienen cuarto medio. En 12 años de gestión, el Parque Pedro del Río pasó de generar 7 millones anuales a 300, de tener 7 funcionarios a una planta actual de 38, de 0 hectáreas de árboles nativos a 128 en crecimiento y con un proyecto que promete ser la solución al déficit económico, pero que tiene visiones muy encontradas por distintos factores que se contraponen. ¡Gracias!